Ya este día miércoles seguiremos hablando de lluvias y tormentas, tormentas que pueden tener una característica fuerte durante la primera parte de la jornada. Cuando hablamos de tormenta fuerte, ocasional caída de granizo, podría generarse, rafa de viento fuerte, abrupta caída de agua en un corto periodo de tiempo. Para mañana la mínima 16 grados, la máxima 22. En lo que respecta al pronóstico extendido del tiempo, jueves que va a continuar con tiempo inestable, quedan chances de lluvias y tormentas aisladas, mínima 18, máxima de 25. Viernes que tendrá un pequeño ascenso en la temperatura, mínima de 16, máxima de 26. Arrancaríamos tal vez con buen tiempo, pero chances de lluvias y tormentas hacia la tarde-noche y sábado que arrancará con chances de lluvias y tormentas, mejorando las condiciones de tiempo ya a partir de la tarde.